Designado William Dávila Barrios, vicepresidente de la República de Venezuela, Francisco Sucre Gifune, muy conocido en los ámbitos de la franc-masonería venezolana. Designado canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Raúl Isayas Baduel, ministro del Poder Popular para la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Y por supuesto que José Ángel Guerra va a ser el ministro del Poder Popular para la Economía y Finanza. Guaidó en estos momentos se está dirigiendo, es más, e incluso acaba de llegar a las inmediaciones de la Embajada de los Estados Unidos, donde realizará la convocatoria para que todas las Fuerzas Armadas Nacionales se unan al llamado de reconocimiento de su nuevo comandante en jefe y a los cuerpos armados nacionales, obviamente, a seguir lo que se indica en el acompañamiento de un gobierno de transición. Ya esto tiene un marco legal que no tiene vuelta atrás. Señores, Venezuela está en camino a la libertad importante, la permanencia en las calles, que es el respaldo que tiene Guaidó cuando haga la convocatoria a las Fuerzas Armadas Nacionales. Favor, pasar el presente mensaje.